El decreto 0357 que prohíbe que las motos transiten por las calles de la ciudad de Quibdó después de las 11 de la noche se le dará vigencia nuevamente gracias al decreto 0112. Por el cual será el reglamento de la circulación de motocicletas los fines de semana. Quiero manifestarles que en este momento el departamento de Chocó y en relación al municipio de Quibdó se convierte en un referente a nivel nacional en comportamiento ciudadano, teniendo en cuenta que este decreto no existe en ninguna parte del país, teniendo en cuenta que a través de una muy buena reglamentación, a través de una muy buena planeación entre la alcaldía y la policía nacional se han dado unos resultados importantes. La policía reitera que la comunidad misma es la que debía hacer cumplir el decreto. Este decreto más que aplicarlo las autoridades de policía lo están haciendo cumplir, son los padres de familia, porque los padres de familia son los que han multiplicado en el entorno de sus familias la información del decreto, donde se prohíbe que los días viernes, sábados y domingos, a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, no pueda haber circulación de motocicletas específicamente para centros nocturnos. En otros tiempos, nosotros recordábamos que los fines de semana se convirtieran en unos sitios, en unos lugares, en unos tiempos supremamente complicados, porque la juventud utilizaba la motocicleta para desplazarse a los lugares de discotecas y a los lugares para la ingesta de bebidas envergantes, y esto nos estaba ocasionando, primero y todo, un impacto en la seguridad y en la organización de la ciudad, y segundo, se nos estaba presentando una gran accidentalidad, donde se presentaron homicidios. El fin de este decreto es disminuir la cantidad de accidentes que se presentan en la ciudad. Pienso yo que a través de la articulación de la Alcaldía, de la Policía Nacional, y sobre todo del entendimiento de la comunidad, hoy podemos presentar unos resultados valiosos, porque la accidentalidad en motocicletas se estaba convirtiendo, más que en un problema de orden público, se estaba convirtiendo en un problema de salud pública. Nuestra juventud estaba siendo víctima de grandes accidentes de tránsito, donde se estaban presentando la pérdida de sus extremidades inferiores, se estaban presentando politraumatismos en las diferentes personas, y hoy a través de un trabajo articulado, después de un año donde se ha generado costumbre, hoy hay unos resultados importantes, que hay una reducción del 55% de la accidentalidad de tránsito. Ya, gracias a Dios, esa actividad que se presenta con lesiones personales, con la gesta de bebidas embriagantes, ha cambiado en Quibdó. Y como hay una reducción de la accidentalidad de tránsito, quiero manifestar que ha ocasionado la reducción del 33% de homicidios por accidentes de tránsito. Esas son cifras supremamente importantes. Y a través de esos controles que se han realizado entre la Alcaldía y la Policía Nacional, también se ha aumentado la incautación de armas de fuego en un 75%. Imagínense, 75% en armas de fuego. Y esto nos ha ocasionado también el mejoramiento de los niveles de convivencia el fin de semana, porque hay una reducción de la criminalidad del 25%. Yo pienso que más que reconocer el esfuerzo de nuestros policías, yo quiero es aplaudir, reconocer la conciencia y el acompañamiento de los padres de familia y de la sociedad chocuana, especialmente la familia quindoseña. La Alcaldía y la Policía esperan que la comunidad acoja y cumpla este decreto.